Otra característica que tenemos para poder rellenar información en nuestras celdas es la que se conoce como control de relleno. Este control lo tenemos disponible en todo momento, en donde quiera que estemos con nuestra celda activa y en cualquier selección. Observen, me voy a desplazar aquí. El control de relleno siempre se encuentra presente. Voy a hacer una selección de celdas, observen. Ahí está el control de relleno. Ahora ustedes se preguntan, ¿cuál es el control de relleno? Pues es el pequeño cuadrito que se encuentra en la parte inferior de la selección que tengo actualmente. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dirigirnos a la celda A1. Aquí vamos a escribir Enero, Febrero. Vamos a seleccionar ambas celdas y vamos a utilizar el control de relleno para completar los siguientes meses. Vamos a colocarnos sobre el control de relleno. Observen cómo el puntero del mouse cambia y me voy a arrastrar hacia abajo. Observen. Suelto. Ahí tengo los siguientes meses gracias al control de relleno. También podemos escribir valores. Vamos a poner 1, 2. Seleccionemos esto y vamos a arrastrar hacia abajo. Observen. También podemos hacer doble clic sobre el control de relleno. Y también podemos utilizar lo que son copiar las fórmulas a las siguientes celdas. Observen que aquí estoy colocando lo que es la función suma para sumar esos valores. Y si yo doy doble clic también aquí sobre la fórmula, se va a completar en las siguientes celdas. Muy bien. Así es como funciona lo que es el control de relleno. Observen que aquí en la parte inferior derecha de todo el bloque de información que tenemos en este momento, nos aparece un pequeño botón. Pues este botón nos da estas opciones como copiar celdas, rellenar solamente los formatos o rellenar sin formato o relleno rápido. Esto es relacionado con el control de relleno. Bien, este ha sido el tip de cómo es que funciona el control de relleno.